La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo El Mundo en Series El Juego de Tronos o Ganas o Mueres Con Fernando Berlín y Ana Pastor ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata De la zona neutral nos recuerda un poco por qué luchamos La noche es oscura y alberga horrores La noche es oscura y alberga horrores Nada cambia de golpe Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco Morirías hervida sin darte cuenta Estamos juntos Somos un trío Nosotros vivimos románticamente juntos Hola, habla con Walter White Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas Porque estábamos informados por grandes hombres Hombres reverenciados Plata o plomo El Mundo a través de las series de televisión A través de los documentales A través de las películas Cada semana con Ana Pastor Neutral Ana Pastor, buenos días Buenos días Y hoy vengo dispuesta a hablar de cosas de risa No Sí, novedad Sí, 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 epifanía, apocalipsis Sí, mira, te lo agradezco porque es verdad que llevábamos unas semanas Oye, todas muy edificantes, todas muy interesantes, muy constructivas Viendo películas y documentales de denuncia social A ver, juego con trampa porque he visto también la serie No me gusta conducir Cualquier idiota con el graduado escolar puede aprender a conducir en una semana Tú con un doctorado en literatura medieval, ¿no? No me gusta conducir, además No me gusta conducir, sí Pero bueno, juegas con trampa, ¿no? Está muy bien que los dos la hayamos visto Y te ha gustado, ¿no? Es una serie divertida, es de humor Bueno, me ha parecido exquisita No te digo más porque le acogí sin saber mucho Había visto algunas referencias porque la protagoniza Juan Diego Goto Y había visto algunas referencias en las redes sociales Y entonces la acogí y dije, bueno, pues una serie de humor Sobre alguien que vuelve a la autoescuela Bueno, vamos a ver qué tal Y me ha parecido maravillosa Me ha parecido súper amable, muy agradable, simpática, te ríes Pero sobre todo se deja ver, son capítulos además cortitos Es una serie bastante bien resuelta, ¿no te parece? Me encanta, a mí me parece, tú lo has definido Creo que es una serie sencilla Que no pretende menearte excesivamente Sino que pases un buen rato Hay una historia muy buena detrás de la elección de Juan Diego Goto Que él mismo contó el otro día cuando le dieron uno de los premios Feroz Claro, estamos acostumbrados, tú lo has dicho Te descoloca un poco entrar en una comedia con Juan Diego Goto como protagonista Que todos sabemos que es un actor increíble Pero que le hemos visto más en otro tipo de registros, ¿no? Y cuenta que un día le llamó Borja Coveaga, que es el director Se sentó a tomar un café con él y le dijo Tengo una idea buenísima para ti Una idea buenísima Voy a hacer una serie sobre un tío que va a una autoscuela Y entonces contaba Juan Diego Goto diciendo Bueno, pues así no sé, ¿no? Juan Diego Goto No me gusta conducir Me invitó a tomar un café y me dijo Tengo una idea buenísima Es una serie maravillosa ¿De qué va? De un hombre que se va a sacar el carnet de conducir Puntos suspensivos Lo dejó ahí colgando Y yo puse cara de ¡Wow! Muy interesante Así que Borja ha sabido contar una historia Sobre segundas oportunidades Una historia que va más allá de lo evidente Y lo ha hecho con un pulso Con un cariño Con un afecto Que yo sinceramente le agradezco Muchísimas gracias, Borja Pero lo cierto es que La serie está fantástica Él está increíble Sale también Leonor Watling Que hace de ex mujer de Juan Diego Y bueno, luego David Lorente Que me encanta Que es el profesor de autoescuela Tiene como un universo propio Y consigue incluso Que todo el foco gire a él Incluso teniendo actores y actrices Tan buenos alrededor Va de la vida en una autoescuela De alguien que se apunta Ya con una edad Que son los cuarenta y tantos Y que tiene que convivir Con chavales de entre dieciocho y veinte Que es cuando la gente Se apunta a la autoescuela Así que también ahí hay un poquito De tira y afloja generacional Totalmente Yo me sentí muy identificado Porque yo sabía Que Juan se había sacado el carnet También bastante mayor Pero yo me sentí muy identificado Porque yo me lo saqué ya muy mayor Y... Andes, tú no lo sabía yo Ni lo tuyo Ni lo de Juan Diego Boto Sí, sí, sí Con treinta y tantos años Me lo saqué yo Y me pasó Y además es que me veía Absolutamente reflejado en esto Porque claro Tú te sientas en la autoescuela Y la gente que se sienta A tu alrededor Tiene dieciocho años Porque están todos Con la edad recién Y además todos Con la aspiración de sacárselo Y es bastante frustrante Claro Yo ya con esta edad Además es algo Que cuenta también Esta misma serie Te lo tomas más en serio Porque sabes que te la estás jugando Que esto es una cosa ya Si has aguantado tanto tiempo Es como a ver No voy a perder el tiempo en esto ¿Hay un límite de edad para esto? Bueno, es que cuando apuntáis Ya más mayorcillo Pues soy más torpe Lopetegui ¿Me reconoces? Que me das clase en la facu ¿Qué tal es este Lopetegui? Como profesor ¡Examen sorpresa! Pero lo vives con mucha angustia Como van aprobando otros A tu alrededor Y te vas ahí sufriendo Empujando para adelante Y como la gente Y entonces Retrata muy bien además Porque hace de Un profesor que está Que es algo gruñón Y que además Se distancia bastante De los alumnos Y esto también le sirve Como un cierto encuentro Con la gente más joven Y también con esa mirada Y de forma muy divertida Y todo Son seis capítulos O sea que es muy breve Y además no dura mucho Durán como 25 minutos Cada capítulo Sí Es cortita Sí Es de fácil consumo Muy agradecida Creo que Como decíamos antes No hay mucho que decir ya De lo increíbles que son Juan Diego Boto Y Leonor Wadlin O incluso Lucía Caraballo Pero es verdad Que David Lorente Que entre comillas Podría ser menos conocido Porque yo creo que ya Tiene también mucho peso Durante muchos años En la profesión Pero me gusta mucho Porque Te vas a él todo el rato Hay un montón de memes Ahora En Twitter En Instagram Etcétera Donde tienes gifs de él Sobre las coletillas Que él utiliza Al enseñar Y claro Contrasta con un Juan Diego Boto Que es profesor universitario Muy culto Y al que le pone de los nervios Como habla el otro Entonces bueno Es gracioso Se encuentra con sus propias alumnas Durante las clases Como no sé si te pasaría a ti En este periplo tardío Que me acabas de contar Y que yo desconocía Pero bueno Es la vida Lo que pasa es que Fíjate Además En el proceso Que vive Juan Diego Boto Buscando El carnet de conducir Se encuentra con cosas Que yo recuerdo A ver Tenía treinta y tantos años O sea Habrán pasado Yo que sé Quince años O dieciséis años O diecisiete años Desde que me lo saqué Pero sí recuerdo Que pues existía La leyenda urbana De que si te ibas a Cuenca En unos pocos días Te lo resolvían Entonces todo el mundo Hablaba de ella Bueno creo que Lo que hay Pero lo que hay Es una escuela Que realmente Te lo tienes que sacar Es verdad que es un intensivo Me parece Y entonces Todo esto lo retratan De forma muy simpática En la serie Y aquí son dos hermanos Uno tiene una de la escuela Otra la tiene en Cuenca El de Cuenca Es el de la vía rápida Cosa que no le hace gracia Al más ortodoxo De la autoscuela de Madrid Pero es que ese perfil Así como de profesor De autoscuela Digo Es que lo han clavado Es que mi profesor De autoscuela Era exactamente igual Exactamente igual Y esto me hacía mucha gracia Es que yo creo que Borja Coveaga Tiene un don Desde luego Tiene un don creativo Evidente Desde Bueno es que lleva Tantísimo tiempo Haciendo cosas Que yo soy bastante fan Entonces no soy muy objetiva Pero bueno Más allá de eso Creo que tiene un don Para convertir En algo Extraordinariamente divertido Situaciones muy sencillas Como lo que tú Tú has dicho Cuenca Ya me ha entrado la risa De acordarme De alguna de las escenas Y que efectivamente Eso sigue Y no es una idea Como estrambótica Bueno es que hay mucha gente Que si no se saca el carnet Pues pide ir a Cuenca Y luego lo que pasa Ahí en la serie Que también tiene su gracia Bueno Juan de Goboto Que además Ha recibido en estos días El premio feroz Como mejor actor protagonista Por la serie No me gusta conducir Y además Es muy interesante también Que haya abarcado Este territorio De la comedia Porque como dice Ana Pues efectivamente Es un Digamos que no es Es el registro En el que nos tiene Más acostumbrados Suele hacer papeles Más serios Más comprometidos Pero fíjate El otro día leía A Olga Rodríguez Decirlo Que gracias al premio Gracias al papel que ha hecho Quizá Ahora la gente se anime A darle también Papeles de comedia Porque la verdad Es que a mí Me ha sorprendido Y aún sabiendo Que es muy buen actor No lo habíamos visto ahí Con lo cual Oye De repente ver a Juan Diego Boto Después de otros papeles Que ha hecho ahí Pues oye Y así te puedo traer Más series divertidas Porque ya Juan Diego Boto Y si eres divertidas Me las comprarás todas Pero me gusta porque No es exactamente Que haga de cómico O sea Él lo que hace Es un registro Muy afinado Entonces es una suerte Lo que pasa es que Son golpes muy ingeniosos En el guión Y que él consigue llevarlos De forma muy creíble Al papel Pero tú te lo sacaste Con 18 años El carnet de conducir Yo Sí Durante los 18-19 Sí Muy al principio Sí, sí No a la primera A la segunda Claro Es que yo me he sentido También muy reflejado En la actitud Del protagonista Cuando va al examen Pensando Mira Esto es una filfa Que me voy a sacar Yo no necesito Ni leerme el libro ese Porque yo ya Yo ya he mirado La señal de prohibido Muchas veces Me van a decir a mí Cuál es Y claro llegué Porque yo lo intenté Con 18 años también Y me pegué Una Imagínate Pues un suspenso brutal Ahora debo decir En mi defensa Que la vez que me presenté Ya de adulto Al carnet de conducir Aprobé con cero fallos Y a la primera en el práctico Muy bien Con cero fallos en el teórico Y a la primera en práctico Ahora te diré Que no me acuerdo de nada Ya hace poco tiempo No te quiero ni contarte De lo que te acordarás tú No, no me acuerdo de nada La verdad Yo conduzco muchísimo No me acuerdo de cuando Me saqué el carnet Sí recuerdo que Que tuve que hacerlo En una segunda tanda Digamos Pero lo recuerdo Con cierta angustia ¿Te has fijado por cierto Que la gente más joven No sé Por lo menos En el ecosistema laboral En el que nos movemos tú y yo Casi ninguno tiene carnet O por lo menos así Como al principio ¿No? Antes era como Tienes los 18 Y si puedes Te sacas el carnet Y ahora no Ahora no les parece una necesidad Es muy interesante también Ese cambio Yo creo que es un cambio Generacional evidente Pero también No sé El social ¿No? No les parece como una cosa importante Es posible Es posible Bueno pues es esta serie No me gusta conducir Que ha recibido muchísimas alabanzas Efectivamente Una serie cómica Una serie de humor Y además con capítulos Pues que son fáciles Cómodos de ver Porque Porque tienen Fue emitida por TNT España Luego creo que Está en diferentes plataformas Está en Movistar Está en diferentes plataformas Pero En fin Ana Pastor Neutral Gracias Gracias Plata O plomo El mundo en series En el juego de tronos O ganas O mueres Con Fernando Berlín Y Ana Pastor Sabre 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 Sabre